¡Viva! Sabroso que me gritaba ¡Que viva la soltería! Eso era lo que decía ¡Ay! Que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía ¡Ay! Que viva la soltería Eso era lo que decía Que se iba de amanecida ¡Ay! Que quería ser novia mía Y usted, y usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado la vaina ¡Que viva la soltería! Eso era lo que decía ¡Ay! Que se iba de amanecida Y que quería ser la novia ¡La novia mía! ¡Vela, ve! ¡Solterita, solterita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Después de tanto tiempo! ¡Oiga, compadre! Usted no sospechaba El coqueteo que tenía conmigo Yo nunca supe de su nombre nada Porque la clienta nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Se dejó, se dejó enamorar Ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía ¡Ay! Que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía ¡Ay! Que viva la soltería Ella, eso era lo que decía Ella, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía ¡Ay! Usted enamorao Y usted ilusionao Cuidao con una vaina ¡Ja, ja, ja! ¡Que viva la soltería! Eso era lo que decía ¡Ay! Que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Se me lengua al atrás Se me traba la lengua Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Que niveles lo que siento Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Me gustas tú Y esta plantita ajena Me provoca el gastarla Y bebela contigo Tú eres culebollito, baby ¡Ay! Se me lengua al atrás Se me traba la lengua Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Me gustas tú Para Luister, Juan Camilo y Yoli Los del corazón de LF El DJ más crossover de la región Mauro, DJ Jordana, Richelli y Abigail La lejos Porque cuando se la la hay Es porque algo hay Ay, dime que tú sientes lo mismito que yo estoy sintiendo Que tú me pones a hacer locura, loco, loco, estoy por ti Se me lengua al atrás Se me traba la lengua Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor De niveles porque siento Porta amor, 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 amor Porta amor, 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 amor Me gustas tú Y esta plantita ajena Me provoca el gastarla Y bebela contigo Tú eres culebollito Y esta plantita ajena Y esta plantita ajena Me provoca el gastarla Y bebela contigo Tú eres culebollito Y bebé Se me lengua al atrás Se me traba la lengua Porta amor, 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 amor Porta amor, amor, amor Me gustas tú Alejandro Zavala Baila, hijo, baila Con la linda Sara Franco Y su abogado Ahí me llamas y me dices que no sabes Qué pasó ayer Que no recordas nadie Tienes pena Y no vuelves a beber Échese para acá, princesa Venga, yo le reseteo la cabeza Ayer la pasamos de maravilla Éramos los dueños de Barranquilla Al día siguiente me trató de loco Me dijo, nene, yo ni te conozco Se le borró el café Se le borró el café Ya se le borró el café Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber ¡Ay, viste, viste, muchachos! ¡Ay, viste, viste, muchachos! Me dejaron como la novia de Barranca Se le borró el café Se le borró el café Ya se le borró el café Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Y adónde mal están Ruso, Coyote Inés de Los Ángeles Camilo y el chiquitico El Pirri De mi compa, mi compadre Y el mismo día, a la misma hora Los gemelos Luis Alberto y José Jorge Gonzal Y en Caucasia, Sebas el Tigre Él que se para acá, princesa Venga, yo le reseteo la cabeza Ayer la pasamos de maravilla Éramos los dueños de Barranquilla Al día siguiente me trato de loco Me dijo, nene, yo ni te conozco Se le borró el café Se le borró el café Ya se le borró el café Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Ay, viste, viste Muchacha la trampa Me dejaron como la novia Barranca Se le borró el café Se le borró el café Ya se le borró el café Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Eso dice Manito Jonathan Breche Así es que nunca me falle Así de firme Como Macay 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 Y de amanecida está Rubén Carvajal Todos los carvajales Los Molina Y los Gandur Vecinos Charly Sin 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 Son Con Gracias.